Pueden ser nuestro lenguaje como una mano de vida O como una cuchilla infertenando la carne La insubmisión hay que plasmar en que no permitiremos Que unos señores con la fe no dicten como expresarnos Elegimos nuestras palabras para describir Elegimos nuestras palabras para generar Elegimos nuestras palabras Para describir el equipo nuestras palabras Para generar el equipo nuestras palabras Para describir el equipo nuestras palabras Para describir el equipo nuestras palabras Para describir el equipo nuestras palabras Nuestras palabras Nuestras palabras